Yo muchas veces en vez de construir cojo disparo de frente Ah, es porque estaba invitando al papi como nos falta un hueco y me acaba de decir que ahora entra Ha caído peña, por lo menos dos grupos, ocho personas, nueve, diez, once con nosotros Es que estoy casi, casi, no sé, dispersado A su vez sería que nos juntáramos los tres ¿Alguien ha quedado en la asignera? No, yo no Vale, entonces no Es que en el tejado había cosas de colación Vale Pero por enfrente habrá, es que dos no sé, he dicho cuatro, pero cuatro no, es que no sé He visto peña, pero no los veo ahora mismo No está la luz de atún, ¿no? La enterética Vale, Jorge está ahí, ten cuidado Vale, está en aquella casa, está en aquella casa, acabo de ver una escalera en el tejado ¿Alguien de la casa cuál es? Cuidado, esta de aquí, a verla Esa, no, esa no, a la derecha, justo la que he marcado a la derecha Vale, me voy con tu hermano, por si acaso Vale Sí, he visto, vale, los he visto Por favor, que no sean más de tres Si no, ya Tres, uno para uno cada uno Más o menos Vale, tal vez que tengo un tejado, eh, cuidado de salir Únete en un tejado Me mete el gordo, por si acaso, por si nos mata Soy yo Uno tirado Una muy buena, Jorge Cuidado, cuidado, cuidado No, los chicos, tío Me cago en su muerto la suerte que ha tenido, ¿eh? Viene, 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 viene Vamos, Jorge, ese es tuyo, hermano Los dos, por favor, ya, los dos, chicos Los dos Vamos, me quiere rematar el hijo Qué buena Cuidado, cuidado Falta uno o dos, ¿vale? Contamos con dos, por si acaso Sí, está mejor Vamos a contar con dos Christian, ten cuidado que estamos expuestos Negros ¿Tenéis minis? ¿Tenéis minis? Toma Vendas y dos minis Voy para arriba, yo Este te mato a ti Te quito esto, te quito esto Y yo creo que ya, ¿no? Hombre, ha habido que no matarlo No quiero quedarme aquí en medio, tío, pero Me ha soltado minis por aquí, ¿no, bro? Sí, dos, te lo he animado Me ha soltado Vale Me ha sobrado uno, ¿eh? Oh, yo vengo Sí Porque Porque Por la munición Más bien Niebla, niebla Cuidado, chicos, ¿eh? Pero vamos, no te quieras que ha soltado mucho, ¿eh? Ha sobrado un minis, ¿eh? Yo llevo vendas Vale Vale, ya me he curado El telarña soy yo Vale, vale Es que son dos no Sí o qué Me lo pongo, ¿no? O espero manzana Me da igual Tú Yo lo que sé Yo lo que siempre digo Que cada uno hay que llevar una cosita, tío Unos gordos Unos minis Y otros Yo llevo vendas Doce vendas Te hago juicio porque Buscan minis Más que nada Yo siempre digo Más que nada Un huevo cada uno Porque si nos revientan Pues, eh Dame esto, eh Toma esto, eh Da Vamos por otra cosa La que me está gustando Es como se llama esta arma, tío Es que no sé el nombre Fusil de asalto con mira Ah Una mierda Pero escucha Hay veces que matan, ¿eh? Pues aquí tienes unos molados, ¿eh? Si te interesa Sí o qué Sí, sí, sí Escucha No es lo mejor que hay Pero Escucha Si disparas bien Esto revienta Son 20 balas gordas ¿Cordas, eh? ¿Vamos a aislas o dónde queréis ir? Más asustado, tío Dame los kikos, dame los kikos, por favor Voy Mira que a mí antes no me gustaban los kikos, lo sabes, Jorge Y me gustaban más el lanzagotas de cero Si tiras mucho seguido Es que revienta Sí Hoy es lunes, ¿no? Sí Aquí arriba ni cofre Lo que me mola es dejar el muñeco pillado, tío Lo que pasa es que eso no es muy bueno para el joystick Tipo, es que tienes que hacer como Más cosas ahí No sé si poner los gris al mando, tío Es que se van rompiendo cada vez que furula el puto gris Y le pone la mierda, eh Si le pone el gris Medio se rompe Pero si no se lo pone se va rompiendo Porque cada vez que le da puerta al joystick Se va rozando con el mando Pero si le pone los gris Se roza menos También se roza, pero menos Vale Es que yo compré tres Aquí hay un botiquín Compré tres Unos muy grandes Se supone que cada uno son para un juego Unos muy grandes, unos medianos y unos pequeños Pero los grandes y los medianos Son muy difíciles Sin embargo Aquí hay un botiquín, eh Eh, ¿alguien tiene minis? No, yo llevo vendas Yo llevo vendas Si queréis tiro a las vendas Me da igual y cojo el botiquín He encontrado otro botiquín yo Estoy escuchando tiros de SCAR, eh Pues pídate el botiquín de aquí también Estoy escuchando tiros de SCAR Vale, eh Cristian, toma Que libero espacio Estoy escuchando tiros de SCAR Que libero espacio Cristian Toma Se están reventando ahí arriba Eh, han saltado, le están saltando Segunda planta Míralo ¿A dónde están saltando todos aquellos? ¿A la hamburguesa? La hamburguesa se están leando a tiro, eh Uy La hamburguesa se están leando, eh Le están entrando y de todo Luego, luego ¿Dónde está el botiquín? Vale, lo he contado Ahí, ahí Arriba del todo Sí, lo he contado, lo he contado Escucha, escucha Si subimos a la isla Sí, pero El general ya sabes que la isla se me va fatal, eh Se te tiran y todo Eh, nos viene un Juan Nos viene un Juan Nos viene un Juan Sí, eh Lo veo Para, por pesado Para, cabrón, a ver que llevas cohetes Lo demás para vosotros Escucha, a mí los que me interesan son los de allí Que han ido a por aquellos Y la niebla ha hecho Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Mirad la hamburguesa, la hamburguesa, chicos Vale ¿Qué pasa en ella? Eh, se están rematando Vamos, vamos, vamos Están rematándose y de todo Para que hagan un equipo, eh Pero, hay guitar Por lo menos Pacho, que he fallado, tío Que está ahí reanimando Nada más que queda uno, tío Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡No! ¡Le falta una bala! Falta una bala, eh Creo que son dos Joder Vamos, vamos, la niebla Creo que no va a merecer la pena Creo que no va a merecer la pena A ese le falta una bala, está sin escudo y sin nada A ver, ahí hay bala Eh, grieta, Jorge Vale, la cojo Vale, el tío se ha alargado Mini La grieta, por favor, la grieta Subimos Creo que la reanimada se ha alargado, sí Eh, vamos para arriba, chicos, chicos, chicos No, eh, mira ¿Están aquí? No, mira ¿No? Un loot ¡Hostia, esa madera! Hay que irse Vámonos, vámonos Dílda, venid para acá Nacho, y los que habían por aquí, ¿dónde están los loot? Vamos a ver Eh, ¿os diste la grieta? Sí Abrirla, abridla, ¿dónde que ir? Vamos a irla y de ahí cogemos impulso Eh, mierda, tío Eh, uno nada más Dos Son los dos de antes Uno iba súper tocados, eh ¡Mierda! Voy, 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 voy Ese va a subir No, no, da igual Toma, gilipollas A la mierda No, déjalo que caiga Sí, sí Ha faltado uno Ha faltado uno, pero voy a rematarlo Le he tirado Toma, ha muerto ya Buena, muy buena Vamos, chicos ¿Dónde está el loot? Ah, chica, ha hecho el loot Está cayendo ahora, está cayendo ahora Jorge, ayuda a mi hermano Hay una escala aquí, eh Eh, viene a por mí, a lo mejor Sí, sí, sí Rápido que la niebla viene, eh Aquí hay una Soy yo, soy yo Hay una escala Deberéis de pillarla Está un tiro, está un tiro Me voy contigo Voy, voy, voy ¿Dónde está? ¿Arriba del todo? No, se ha alargado Está con tu hermano Voy, voy, voy a ayudaros Voy a ayudaros Estoy yendo, eh Mola, mola Sí, quiere dejar la mierda Eh, vale Muy buena, eh Muy buena Esos son los de antes, eh Que han huido Lo he visto claro, eh Que yo con él He dejado una escala allí, eh Que lo sepáis No, no, no pasa nada Eh, de la munición, ¿cómo vamos? Seiscientos cuarenta Seiscientos setenta, Diego Dame balas Necesito balas Tengo noventa, vale Ciento cincuenta, ¿vale? Ciento cincuenta, ¿vale? Vale A él también le tendré que dar Cristian, ¿qué te lleva? Fusito salto Fusito salto Llevo trescientos treinta Está bien No, no, yo voy bien Quinientas veinte, llevo le he dado ciento cincuenta, eh Vamos a centrarnos, eh Estamos atentos, por favor Y, chicos, me faltan dos para completar el cubo Eh, vale, estoy viendo un drop No tengo Socavón Uah, estamos dentro del círculo Socavón Si, claro, es que si Tengo tu bienvena Chava, es que vayame, es que Yo al que he matado más Deja ahí Fuf Te has tirado el hijoputa Con nada de vida Que cabrón Al que ha matado Cristian Se ha quedado un tiro de Scar, eh Porque vamos Cuidado, cuidado, cuidado Y mirando con todos lados No, si Cuando estaba huyendo el tío Dice Que tan disparado con Scar era yo Si, que le estaba dando a él, yo Eh ¿Qué? No, que dice Hay un otro morro Cuerto Falta uno, creo Eh, no, va por debajo Tienes una mania comparada, vale Cabrón ¿Yo? Si Que disparo y te pones en medio Si, que disparo y te pones en medio No, esconderse, esconderse Que nos están disparando también por allí Sal, sal, sal de ahí, sal de ahí Están disparando con Franco Eh, viene la peña No, no Está un tiro, está No muere Dios Madre mía, el que acaba de fallar Con la barret Metelo aquí, metelo aquí que tenéis cosas para revivir Hay dos cosas de escudo y Si Ah, pero es por Está dentro del almacén ¿Seguro? Si, le estoy oyendo Conmigo Está por aquí, eh Deberíamos de bajarlo de curación, eh, tío Hacerme caso Arriba, si A ver, pongo tampas dentro del almacén Me estoy jugando mucho, eh Me estoy jugando mucho, eh Me estoy jugando mucho, eh ¿Habéis cogido alguno, los de curación? ¿O ninguno? No, yo no he cogido nada Eh, está rinconado Voy, voy, voy Hay mini, dos, eh Estoy con vosotros, estoy con vosotros Dios, me han tirado un tiro y me han fallado, eh, por detrás Trampa, cuidado Cuidado Eh, nos van a... Vale Dejarse las tonterías que estamos al final ya, eh ¿Tú ves que estamos de broma? Vale He dejado aquí dentro lo de curarse, por si acaso Lo he metido para adentro Vale, vale, pues ya tenemos de curas por todos lados De curas por todos lados Hay vendas y de todo por aquí, eh Yo llevo el mismo Vale, bien, bien, jamón Perfecto Ahora llevo 800 y pico Indícame lo que es arriba Ahí va Voy Estoy mirando por todos lados, eh A ver si nos viene La trampa soy yo ¿Trampa? Si, soy yo Eh, me están disparando con Franco y no sé dónde Yo sí sé dónde Norte El tío ha venido de ahí Vale, localizado Son dos Son dos? Pues ya están los dos que... Ah, no quedan más Eh, eso viene de socavón El cohete, eh Son tres De socavón No los veo, no los veo Vale, están ahí abajo, están ahí abajo Uno dado Pero como... Comeré un barco de mierda Eh, que quieren subir para arriba, cabrones Christian Acho, nos estamos centrando cada uno en un lado y vamos a morir todos No Christian, no hagas eso, no hagas eso que te juegas la cabeza Que no hagas eso, que te juegas la cabeza Yo creo que estos no salen más rectables a estos, eh Ya, te estoy ayudando Arriba, arriba, están ahí arriba, eh Lo que pasa es que nos van a rodar, son tres dos Mira, me he caído Madre mía Pues métetelo de vida, anda, que estás ya allí Eh, espera, tío ganadas Para abrir el espacio, ya que estoy Con la puta, no me gusta esto nada, eh No me gusta nada Toma, Leo, Leo, una ganada Cien de escudo he quitado Cuidado, Cristián que te ha dado Lala Eh, tío, el escambión del ha dado Eh, se ha ido a 105 Por 105 Creo que César, eh Eh No, me he quitado vida y todo Me cago en la puta No, solo Abajo, tengo problemas Eh, va por ti, va por ti, va por ti Muerto, queda uno Quedan por el otro lado, por el otro lado Jorge, pídate esto Deja ahí un gordo No te desluteraré, que queda un tío Por aquí Está aquí Vamos para arriba Pídate el gordo Pídate el gordo Pídate el gordo uno Voy a meterme vida arriba Hay mini gordo Voy yo, voy yo por el gordo Cuanto más cosas llevamos Cuanto más cosas llevamos para acá arriba Que en nuestro sitio, mejor Cuidado con lo que escucha Eh, Ginés, Ginés Eh, están aquí, están aquí, eh Eh, Dios Están aquí Me tengo que curar, eh No Uh, chaval Soy el puto, vamos Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Ya, ya Me he cargado uno Vale, uno No Vamos Madre mía Cómo me he escapado de esa ¿Tú has visto cómo me he escapado de esa? ¿Tú has visto cómo me he escapado de esa? ¿Tú has visto cómo me he escapado, no? Me he tirado para abajo Y así la han matado tú Hombre, eh Cuidado, porque me he tirado para abajo Eh Me tengo un botiquín Eh, ahí, 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 estoy escuchando Sí, sí, está conmigo, está conmigo ¡Hijo puta! Ahí está No lo veo, no lo veo Es uno, eh Es uno, somos tres Un Jorge Se ha matado Se ha matado luego, lo he matado Lo he pillado